...temporada del programa Hecho en Perú Estamos muy contentos de estar aquí ¿Tú qué opinas, Mapache? Creo que es una nueva oportunidad para nosotros de ver si somos buenos para algo porque como músicos creo que no pasa nada Pero bueno, este... Vamos a hablar de los temas que han sonado, pues, Alexis Claro, tres Una canción de Líbido, del álbum Hembra, que ganó los Video Music Awards del 2002 Gran mérito para nuestros amigos de Líbido Así es, después también escuchábamos a la banda Ego con la balada Estés Donde Estés Esta canción a donde los chicos han puesto sus sentimientos a flor Para que te pongan feeling Está buena, está buena esta balada Ahora lo vamos a dejar con Mia Montt y una canción que se llama Buscándote Ahí espero que les guste Buscándote dónde, Alexis, te tenemos que buscar a ti todo el día Que nos escapas Y hace tarde otra vez Bueno, vamos con la canción, vamos con la canción, por favor